Ahora sé, ¿dónde está la mujer es soltera? Solamente la mujer es soltera con la mano arriba, arriba la mano, la mujer es soltera, 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 mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Soy soltera, soy soltera. Ahora, oye, San Juan de Amanda siempre dice que los casados, los que se casan solamente son los valientes. Ahora quiero ver los hombres casados, arriba la mano los casados, 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 arriba la mano, los que son casados, los que tienen ese anillo y hay uno que lo esconden ahí, malditos hombres. ¿Dónde está la mujer es soltera? ¡Ay Dios mío! ¡Viene Costa! ¡Costa Azul! Y todos a la pista a bailar. Con Nacho Palacio y su rúmbago. ¡Jolices! Hoy lo ha dejado solo en el escenario, eh. Ese, ese es machetazo, ese es machetazo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Llaman vagabundo borracho y no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Se ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Y ella se fue Me abandonó Y destrozó Y ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y ahora Solamente lo que se va a amanecer Lo que tiene permiso para amanecerse Arriba la mano A ver ¿Cuánto anda con permiso? A ver Lo que anda con permiso por favor Tenga la bondad Ya pueden irse a dormir antes que les peguen las tóxicas Lo que no tiene permiso Y lo que no anda sin permiso Arriba la mano Lo que se va a amanecer Lo que se va a amanecer Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Sube la mano Sube la mano Sube la mano Moviendo Moviendo la cintura Moviendo la cadera Oye De Pastor Lucas Cuando se van Cuando se van Lo dejan triste Solito Y abandonado ¿Sí o no? A Dios le pido Desde de canas fiestas Donde infeliz No me encuentro yo sin ti Jamás diré Se recuerda gallina vieja En animación Que yo te he conocido ¿Dónde anda gallina vieja? Lo mismo quiero Que digas De mí Lo mismo quiero Que digas De mí Que todo el mundo Pase como pase Las hojas secas Que harás del huracán Y así rendido ¡San Juan de Banda! Y darnos los recuerdos Lo baila bonito Nos dejan tristes Y después Se van Nos dejan tristes Y después Se van ¡Soli Titito! Pobrecito yo Me dejaste abandonado Triste Sin plata Chiro 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 Aprovechaste mi décimo cuarto Te compraste lo más quería Lo que más quería Y ahora Te veniste a hacer el baile Me dijiste Ya no te soporto Amor Viene Bailando Gozando Explice Sonando Te lo dicen Con mucho sabor Compadre Daniel Delgado Producción Es Explice Pero Gozé Se complace Presentar Chandri Delgado Saludos A tu grupo musical Explice Solo para ti Pero cánteselo Cánteselo A ver Y dice José ¿Cuánto le jura Me enamoré Amor Amor Verdadero O falso A ver Ja, ja, ja Que rico Aquella sorpresa Que me enamoró Que me cautivó Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor Como dice Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor Y que será De las cosas que pensé Dime tú ¿Qué puedo hacer? Si ya no estás ¿Qué debo hacer? Con los sueños que inventé De los que no me alicé A ver ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Sólo hombres O las mujeres? A ver ¿Quién son los que mandan? A ver Quiero ver Primeramente las mujeres Quiero ver las mujeres Pero suéltelo 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 Déjalo que se defienda Solito Eso Déjalo que se defienda Solo Solo Para ver Si sabe mover Para ver cómo lo mueve A ver A ver Suéltelo 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 Ahora Quiero ver Las mujeres que matan Con la mano arriba A ver Las mujeres que matan No hay No hay No hay No hay Qué vergüenza Dios mío Oye Habla bien pues Yo pensaba que las mujeres Quien se cuente Mata Son verranca Pero no hay A ver ¿Dónde están las mujeres Que matan Con la mano arriba? A ver No dije grito Dije la mano arriba Mujeres que matan Con la mano arriba 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 Esa mano sube La mano sube La mano La mano La mano Arriba 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 No, no, no No me convence No me convence Ahora quiero ver Los hombres Eso que llega Pateando el perro O la perra De la suegra ¿Ah? Esos hombres Que te dominan Ese hombre De pecho peludo Ese hombre Que llega Pateando la puerta Y tú le abres Porque vengo borracho Y yo soy Yo soy Yo soy Yo soy A ver ¿Dónde están los hombres Que matan? Arriba los hombres Hombre Arriba la mano Mandarina Oiga Hombre Ustedes no se han mandado Cuando las mujeres Les mandan A lavar los platos Ustedes le dicen Ya voy Así le dicen Ahí Hombre Mandarina ¿Sí o no? Ahora Viene El sabor De Costa Sol Llegó mi consentida Y llegó mi consentida Ay que va Ay que rico Dale esa vuelta A la cosa de tu edad Original Tú eres la nena Que quiero en mi vida Y yo siento que pierdo la vida Quiero decirte lo mucho que te amo Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña Mi tita mía Mi tita mía Tú eres la dueña de mi corazón Te enamoraron De los lindos ojos Y la manera que tienes de amar Jorge Luis Jorge Luis Jorge Luis El tita más fiel Y para toda la comisión ¿Sí o no? Se me ha perdido el maestro Se me ha perdido el maestro Jorge Lucas A ver ¿Quién me tiene secuestrado a Jorge Lucas? A ver ¿Dónde está Jorge Lucas? Que no está Que no se ve El maestro ¿Dónde está? Ahora a ver Quiero ver Solamente lo que quiere seguir bailando Solamente Lo que quiere seguir bailando Me suelta su pareja Con la mano arriba La mano arriba Sube la mano La mano La mano La mano Arriba 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 Sube la mano No, 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 no No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta A ver Suelta a su pareja Suelta a su pareja Suelta a su pareja Hombres y mujeres Con la mano arriba Con la mano arriba 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 Sube la mano Sube la mano Sube la mano Palma Palma Hey Hey Suene, 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 suene Ahora sí, se viene al licenciado Shefferson Luca, DJ Les invitamos a bailar El sentimiento de Carlos Barro Tengo miedo de volverme a enamorar Tengo miedo de volverme a engañar Yo juré una vez, no aceptaré el amor Llegas tú muy bien, me ofreciste el corazón Porque yo tengo miedo de entregar mi amor Tengo miedo de volverme a enamorar Te sufrió una vez, es fuerte mi dolor Y hoy tengo miedo Que ayer, por cuanto yo entregue mi vida Sin saber, que por este error casi moría El amor a mi puerta toca todavía Ay señor, pero a mí me da miedo de afilar Porque yo tengo miedo de entregar mi amor Hoy tengo miedo de volverme a enamorar Si tú una vez, es fuerte mi dolor Hoy tengo miedo ¿Cuánto? Estás pasando agarradito ahí Agarradito, agarradito Agarradito Ombligo con ombligo Corazón con corazón Y amor Amor, amor, amor Un, dos Un, dos, tres ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Ángelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor El amor El amor El amor El amor El amor ¿Quién fue el sol? Primera El hombre que domina todo el circuito cerrado En sonografía En Costa Costa Azul Dice Ojalá Esto viene con cariño Con amor Con la tina Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser La salvación de mi alma El hada misteriosa Que corre las penas De mi corazón Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser La salvación de mi alma El hada misteriosa Que corre las penas De mi corazón ¡Hola! El martirio, los años sufridos Los años llorados Y espero que me juzgues Mirando primero Todo mi pasado Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena Si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena Si me has comprendido Salvarás mi alma Yo quiero saber ¿Dónde están los Jujiciuso? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no, no A ver ¿Dónde están los Jujiciuso? No se vale No se vale No se vale A ver Suelta a su pareja Cuando le pregunte Con el grupo Más Jujiciuso Suba la mano Suba la mano A ver Ahora ¿Dónde están los Jujiciuso? A ver ¿Me voy o me quedo? Hable bien Hable bien ¿Puede o no puede? Ahora Última vez ¿Dónde están los Jujiciuso? Señoras y señores Esto es Colsa Azul ¡Ayúdenme! Amorcito mío Con ella soy más humilde Con ella soy lo que soy Con ella que me comprende Es con quien mejor estoy Con ella que me comprende Es con quien mejor estoy Con ella soy comprensivo Con ella soy comprensivo Ella me enseñó que es bien Con ella el mundo es distinto Y la vida y la vida y la vida y sube de él Con ella el mundo es distinto Y la vida y sube de él No es la vida y sube de él No es la vida y sube de él Con ella La vida y sube de él Con ella